hola buenos días hoy vamos a hacernos croissants presionamos para abrir la lata ya que tenemos la masa lista la estiramos aquí picamos aquí, picamos y luego que tenemos el triángulo lo doblamos de la esquina hacia adentro no, mentira después que tenemos el triángulo picamos echamos aceite de canola aquí también le hecha mantequilla para que no se pegue y luego que tenemos el triángulo lo doblamos no después que tenemos el triángulo lo doblamos de la parte más grande hacia la parte más pequeña de esta manera y lo colocamos el triángulo de la parte más grande a la más pequeña picamos el otro pedazo doblamos y doblamos por cada lata van a salir cuatro croissants después colocamos en el horno colocamos bake la temperatura va a ser 350 grados Fahrenheit el timer le vamos a colocar otra vez lo vamos a colocar en el horno le colocamos presionamos bake la temperatura va a ser 350 grados Fahrenheit y le vamos a colocar en el timer de 17 a 19 minutos colocamos 19 y presentamos y presentamos luego colocamos los croissants en el horno y esperamos ok ahora vamos a ver cómo quedó esto cancelamos buscamos los guantes recuerden recuerden que el horno va a estar caliente así tiene que quedar observe los cachitos y buscamos una paleta buscamos una paleta y sacamos los cachitos recuerden utilizar mantequilla o o algo para que el cachito no se pegue a la bandeja bueno eso es todo por hoy gracias por verme este suscribirse suscríbase al canal si tenían algún comentario por favor háganlo gracias por verme